¿Cómo utilizar would prefer? Ya vimos en otro video, would rather, would sooner. Ahora le toca would prefer. También lo vamos a utilizar para expresar preferencias. Pero van a seguir las siguientes estructuras. Would prefer to infinitive. ¿Qué es infinitive? La forma infinitiva, la forma simple del verbo. Vamos a ver mejor un ejemplo para que quede claro. She'd prefer not to watch the film. Ya preferiría no ver la película. ¿Ya viste? Generalmente vamos a ver would en contracción con el sujeto. En este caso es she, she'd. Y luego prefer. La oración está en negativo, así que vamos a poner not allí. She'd prefer not. Y luego to infinitive, to watch. No es to watches, to watching, to watched. No. Su forma infinitiva o su forma simple. She'd prefer not to watch the film. Veamos una oración con otra estructura. I'd prefer to stay in rather than go out with Nick. O también, I'd prefer to stay in rather than going out with Nick. Aquí solo cambia la forma de una palabra. La estructura es la siguiente. Would prefer. Y después de would prefer, to infinitive. Que en este caso es to stay. Seguimos con la oración. Seguimos con la oración. Y tenemos rather than. Justo después de rather than nosotros vamos a colocar ya sea el verbo en su forma infinitive. Que es go. O su forma ing. Going. Cualquiera de las dos oraciones es correcta. I'd prefer to stay in rather than going out with Nick. Por ejemplo. Preferiría quedarme antes que salir con Nick. Tenemos más oraciones. Checa las siguientes. We'd prefer you to stay. Nosotros tenemos we'd. Ahí viene we'd. We'd prefer you to stay. Después de we'd prefer nosotros vamos a escribir una persona. En este caso vas a ser tú. You. Y luego to infinitive. To stay. No es to stays, to staying, to stayed. No, no, no. Se va a quedar en su forma infinitiva, su forma simple. To stay. ¿Vale? Preferiríamos que te quedaras. We'd prefer you to stay. O puede ser también en negativo. I'd prefer you not to come. Yo preferiría que no vinieras. Ouch. Pero es la siguiente estructura. I'd prefer you. Y luego el negativo. Not to infinitive. To come. Y nos queda esta última oración. Ponle mucha atención. She'd prefer it if you didn't come. Preferiría que no vinieras. Ella preferiría que no vinieras. Fíjate en la estructura. Nosotros tenemos would prefer it if. Would prefer it if. ¿Ya viste? Y luego una persona. You. Y luego past simple. She'd prefer it if you didn't come. Ella preferiría que no vinieras. Fíjate entonces como el verbo al final no está en pasado simple. Sino el auxiliar. Did. ¿Por qué utilizamos aquí el auxiliar did? Porque nos ayuda, nos auxilia a hacer oraciones en negativo en tiempo pasado. You. Negativo. En pasado. Vamos a usar did. Y luego not. Aquí están en contracción didn't. Y por eso, como ya está ahí el pasado, indeed, ya no tengo que ponerlo en el verbo. Come. Si no sería came. Ya va come. She'd prefer it if you didn't come. Ya preferiría que no vinieras. Te reto a que comentes al menos una oración utilizando would prefer. Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que desean aprender este bello idioma. ¿Ya me sigues en Facebook y mis demás redes sociales?